Atomic Mob, a ver, a ver, a ver, a ver Este debe tener muchísimo, no solo uno A ver, vamos a ver chicos ¿Cuántos mobs? ¿Qué nos irá a salir? ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco Wither! ¡No! ¿Pero qué es esto chicos? ¡No! Eso si no me lo esperaba ¡Madre mía! Ni siquiera puedo Escuchar nada ¡Me van a dejar sordo! ¿Cuántos Wither hay? ¿Qué es esto? ¡No!